En la autopista Puebla-Acatzingo fue decomisado un tractocamión cargado con piñas. Durante una revisión, elementos de la Guardia Nacional detectan que entre la fruta había más de 300 kilogramos de droga. En Puebla, un cargamento con más de 300 kilos de aparente cocaína fue decomisado en un tractocamión que transportaba piñas. Esto ocurrió sobre la autopista Puebla-Acatzingo. Tras una denuncia ciudadana, elementos de la Guardia Nacional ubicaron la unidad, por lo que pidieron que se detuviera, y al hacer la respectiva revisión, encontraron entre la fruta bolsas que contenían esta sustancia nociva para la salud. El conductor fue detenido y se aseguró la unidad para proceder con las investigaciones correspondientes. Mientras que la droga fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República.